En este momento nos vamos a enlazar a un hospital donde se encuentra nuestra querida amiga Verónica del Castillo, que fue operada el día de ayer o hoy en la mañana. Creo que ella también se va enterando que la operaron ahorita. Sí, prácticamente. ¡Ay, mi Vero! ¡Ay, Vero! Hola, Patti, ¿cómo estás? Pues preocupada, me estoy enterando de lo que te sucedió, Vero. Sí, ¿cómo ves, mi Patti? Pues por la pandemia dejé pasar dos años de no venir a mi... Chequeo. A mi... Me duele la garganta porque me intubaron. Sí. Toso y me duele acá abajo y... Dejé de venir dos años a mi chequeo de mastografía y de mis ultrasonidos endovaginales, porque yo ya tenía miomas, tenía quistes, y de repente con la sorpresa de que se oscureció el tumor hasta 12 centímetros. Ellos por la tomografía particular, aunque era de 8 centímetros, y ahora que me lo sacaron resulta que es de 12 centímetros. Entonces yo sí quiero pasar el mensaje y por eso tomé la llamada. Sí, gracias. Además de que porque... Que las mujeres no dejen de ir a sus revisiones porque es muy importante, toda la importancia se le dio al COVID y a la pandemia, que no dejen de ir a sus revisiones, que no las dejen porque puede crecer de un día para otro. O sea, creció hasta en 3 centímetros y de repente ya 12 centímetros es más grande que mi matriz, y fue un segundo parto. Oye, Vero, pero benigno, ¿verdad? Afortunadamente. Sí, hicieron una biopsia, le llaman transcirugía o algo así, en el momento de la cirugía y salió negativo, gracias a Dios. Qué bueno. Pero creció muchísimo y acá me están pasando por acá pues el suero con el analgésico y acá una bombita, casi como la de Andrés García, pero no. Y aquí me están pasando... Mira, te la abraste dos por... Me están pasando medicamentos analgésicos, casi morfina, y no saben el dolor que aún siento. Oye, Vero, ¿y qué tantas posibilidades hay de que vuelvas a presentar este tipo de tumores? Porque muchas veces sucede. Ay, como a veces van a huero tú. No, eso pasa a veces. Ya no, porque ya me sacaron todo, me vaciaron, me quitaron matriz y me quitaron los dos ovarios, porque el otro ovario también tenía quistes, se morió en el cuerpo. Y el otro, pues nada más subí y postié ese, porque por ahí andan diciendo que tengo COVID y no para nada. Y pues ya me vaciaron todo, ya estoy en una menopausia exprés. Bueno, ya no planeaba tener más hijos. Pero también fuera de peligro, que eso es lo importante. Sobre todo. Sí, lo más importante. Le dije a mi hijo, despídete de lo que fue tu casa, porque de ahí nació lo más importante. Claro. Más bien ya le despejaron, ya está despejado el departamento. Para mueblarlo bonito. Sí, ya le dije al doctor, oye, déjame así como de nueva, así para que parezca así como que experiencia de señora, pero cosas de aquí, de allá abajo. Pero como una niña, como una niña joven, virginal. Mi querida Vero, ¿cuánto tiempo vas a estar más internada en el hospital, en Fucam? Ayer me operaron y según como vaya el dolor, mañana salgo o pasado. Y les quiero decir que este hospital es una fundación para mujeres con cáncer, Fucam. De verdad hay que apoyarlo porque durante un año estuvieron dando gratis todo a las mujeres, a pesar de que ellos no tenían dinero. Y hay que apoyar este tipo de iniciativas. Veo a las mujeres que ven aquí, el trato, no saben la atención. Es el mejor hospital que a mí me ha atendido en la vida. Ay, qué bueno, Vero, es bueno saber eso. Y qué bueno que haces la recomendación para que todas las mujeres tengamos presente que nos tenemos que checar permanentemente o cada seis meses o cada año. Así es, no puedo poner nada por el miedo al COVID. Además aquí no es el miedo al COVID, o sea, y tienen unos precios de verdad maravillosos. Entonces es una gran, gran ayuda para las mujeres. Y pues me paso mis frecuencias con el aparato que ya conoces, todo ayuda para el dolor. Pero híjole, no saben, caballo, de caballo. Y tus papás, ¿cómo están? Porque los vimos también en esta fotografía, como siempre, a tu lado, se asustaron, imagíname. Y Darwin, su hijo. Sí, acaba de entrar ahorita mi hijo y mi hermana me mandó unas flores enormes. Pero mis papás bajaron a comer porque yo acabo de comer aquí en el cuarto y mi papá tiene una cita de trabajo a las cinco. Entonces les dije, no vayanse a comer ustedes. Siempre unidos. Muchas gracias. Como buena familia que son. Gracias, Vero, a pesar de las molestias obvias de la cirugía por aceptar hacer este Zoom con Ventaneando. Muchísimas gracias. Y un abrazo a la familia. Y pronto recuperación. Gracias. A ti. Gracias. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. 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 Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.